¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Novoa, Director para Iberoamérica de los Seminarios Educativos Discord. De nuevo, gustoso de estar aquí con ustedes, compartiendo y continuando con lo que estábamos tratando en el video anterior acerca del perdón. Hablaremos concretamente acerca de la culpa, cómo se crea, cómo nos podemos liberar de ella. Culpa es un sentimiento de castigo que va en contra de nosotros mismos. ¿Cuándo se produce la culpabilidad? Se requieren dos aspectos fundamentales. Uno, que hayamos tomado una acción de la cual nos arrepentimos haber tomado o que hemos dejado hacer algo que hemos debido hacer y no hicimos y que nos trajo unas consecuencias que no nos gustan para nada. Cuando en la vida tomamos una acción y los resultados no nos gustan, solemos sentirnos culpables. Sin embargo, la culpa es opcional y ya les estaré explicando por qué la culpa es un sentimiento autodestructivo terrible y que es absolutamente opcional. Les comentaba entonces que se requieren dos cosas. Primero, una acción por lo cual nosotros nos sentimos culpables. Y luego, pues, tener una autoimagen que todo el mundo tiene, una autoimagen que ha sido formada por nuestros padres, la educación, nuestros maestros, la sociedad, nuestra cultura, que nos indica que debemos tomar ciertas acciones ante determinados tipos de problemas o eventos de la vida. Estoy hablándole de nuestras creencias, nuestros patrones, nuestros mapas mentales, cómo nosotros percibimos y concebimos y percibimos al mundo. En ese sentido, cuando nosotros tomamos una acción que va en contra de esa autoimagen que tenemos acerca de nosotros mismos respecto a cómo deberíamos ser, pues, automáticamente se produce algo que llamamos culpabilidad. Por ejemplo, le voy a exponer una culpa que yo sentí por un tiempo, de la cual me llegué a liberar, gracias a Dios, que tenía que ver con que critiqué fuertemente la preferencia política de uno de mis hermanos. Con esto, él se ofendió mucho, con toda razón, y me dejó de hablar, ya no me trató más por un tiempo. Y eso trajo dentro de mí, pues, un sentimiento de culpa muy fuerte, porque obviamente pensé que yo era una mejor persona y que eso, ese evento que lo traté de esa manera, yo lo he podido hacer mejor. Resulta ser que, bueno, realmente no lo he podido tratar mejor, porque lo hice como yo sabía hacerlo. En ese momento, bajo las circunstancias que me presionaron, quizás la dinámica de la política y todo lo demás. Sin embargo, yo sentía de que yo era una buena persona y mejor que esa persona que había actuado de esa manera. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las personas que en la vida se sienten culpables? ¿Los buenos o los malos? Y seguramente la respuesta que viene es, los buenos nos sentimos culpables. Correcto. Es obvio. Bueno, ¿qué pasaría, qué pasaría, si yo voy en mi auto, cruzo una calle y mato a un perrito? ¿Qué pasaría si yo no me sintiera culpable por eso? Indudablemente, que la gente, la sociedad, hasta yo mismo, me calificaría como un tipo sin sentimiento, como una persona mala. Entonces, fíjense bien, la culpa la usamos nosotros los seres humanos para salvarnos de ser malas personas. Parece una paradoja, parece algo extraño lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Nos sentimos culpables, lloramos porque maté al perrito, hago un drama, se me salen las lágrimas. Y inconscientemente, dentro de mí, me quedo como una buena persona, porque mira, me dolió haber matado al perrito. ¿Cómo quedó delante la sociedad? Ay, mira qué hombre tan bueno, mira Francisco, qué sentimientos tan nobles tiene. Mira cómo le ha dolido haber matado al pobre perrito. Y esa culpa, ese dolor, pues no le salva la vida al perrito. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Yo soy una buena persona que debería respetar la forma de pensar de mi hermano. Y mantener así la armonía dentro de mí y la armonía en la familia. Sin embargo, Francisco, yo soy también un ser humano. Haciendo lo mejor que puedo con lo que sé. Si supiera ser lo mejor, yo lo haría mejor bajo las circunstancias que me pueden estar presionando. Sin embargo, yo soy un ser humano que estoy haciendo lo mejor que puedo en la vida. Pero yo tengo un compromiso. Y mi compromiso es 100% el remediar y corregir las cosas que hago mal. Y si ya lo he hecho, quedó en el pasado y ya yo no puedo hacer nada con eso, yo me comprometo a aprender. Aprender para no volver a cometer el mismo error. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya yo he construido dentro de mí una nueva autoimagen. No es la autoimagen rígida de yo soy una buena persona que debería respetar la forma de pensar de los demás y ser armónico y todo lo demás. Y si yo me salgo de ahí, me siento culpable. No, un momento. Sí, yo conservo esos valores de respeto. Sin embargo, yo me puedo perdonar por esas veces que he sido duro con otras personas. Eso sí, con un compromiso muy fuerte. Yo te invito a tomar la acción correctiva en mi vida para yo poder ser un mejor ser humano y ser un hombre más feliz. Yo te invito a ti a perdonar. Yo te invito a que te des cuenta que tú no eres una persona perfecta. Que eres un ser humano como todos. Y que, así como nosotros, otras personas también pueden cometer el error. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, tallerdiscovering.com Y en nuestros próximos seminarios en retiro en distintas partes del mundo, en Caracas, Boston, Miami, Panamá y Medellín. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!